Música Quite tu foto de la pared Quemé tus cartas y la ropa que olvidaste No quería nada que me hiciera recordarte Todo lo tuyo a la basura lo tiré Cada recuerdo, cada momento Quise enterrarlos en la fosa del olvido Y cada intento por olvidarte En vano ha sido Quería olvidarte, pero fue inútil Por más que quiero no te apartas de mi mente En cada día, en cada hora estás presente Quería olvidarte, pero no puedo Cuanto más trato de olvidarte, más te quiero La realidad es que sin ti Siento que muero Ay, y no lloro No más me acuerdo Cada recuerdo, cada momento Quise enterrarlos en la fosa del olvido Y cada intento por olvidarte En vano ha sido Quería olvidarte, pero fue inútil Por más que quiero no te apartas de mi mente En cada día, en cada día En cada día, en cada hora estás presente Quería olvidarte, pero no puedo Cuanto más trato de olvidarte, más te quiero La realidad es que sin ti Siento que no me siento Quería olvidarte, pero fue inútil Por más que quiero no te apartas de mi mente En cada día, en cada hora estás presente Quería olvidarte, pero no puedo Cuanto más trato de olvidarte, más te quiero La realidad es que sin ti Siento que muero